Música Alrededor de 500 personas de comunidades universitarias y civiles visitaron la UCR con la expectativa de elaborar políticas de extensión y acción social para el sistema público de las universidades que conforman CONARI. El Congreso efectivamente la primera vez hicimos como un repaso histórico y nunca se había hecho nada similar y surge la idea por la necesidad de posicionar y visibilizar todos los aportes que se hacen desde extensión universitaria y acción social a nivel país. En el Congreso hubo 93 ponencias, 20 talleres y 33 infografías sobre temáticas como la regionalización, la participación estudiantil y la actividad académica. Es algo bilateral, no es que la academia va y da todo lo que sabe, sino más bien de ahí aprendemos nosotros nuevas formas de convivencia, nuevas formas de actuar y nuevas formas de hacer las cosas. Es bastante importante que nosotros como estudiantes podamos participar en estas iniciativas en que las diferentes universidades públicas de Costa Rica puedan unirse para hablar de un tema tan importante, tan trascendental como es la extensión y la acción social. También se contó con la participación del coordinador del Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad, quien recalcó la importancia de articular la docencia e investigación con la acción social. De lo que se está hablando en este Congreso, en este primer Congreso interuniversitario de Extensión Universitaria y Acción Social, es precisamente de la necesidad de que esas tres funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la extensión universitaria, estén articuladas. No son funciones separadas.